díganme, han hecho los ejercicios bueno, Héctor Héctor sí lo está haciendo pero creo que eso no le ha ayudado pero si en algún momento en algún momento si decían para en el colegio lo ponían a hacer en la parte de español para los agudos y las graves de instalar los cachetes y hacer sonidos así claro fíjense lo importante que es como nosotros empezamos a manejar la entonación el timbre la intensidad y como tenemos que vocalizar para es que a veces hacemos una gran cantidad de gestos para para que nos entiendan pero en la medida que lo hagamos pues lo vamos a convertir como en un hábito y lo que uno pretende en los procesos de selección cuando uno va a una entrevista es siempre generar un impacto positivo porque como la pregunta se quedó congelado ay caramba ¿desde dónde? desde desde que empezó la clase profe se quedó ahí ¿desde las 6 de la tarde? desde la segunda desde las 340 caramba sí de hecho yo los veía quietos a ustedes estos muchachos están asustados o no me están entendiendo o no me estoy haciendo entender pero quedaron quietos bueno retomemos lo que nos decía la señora con respecto a cómo nosotros tenemos que manejar nuestra entonación cómo tenemos que impactar a nuestro entrevistador para poder dejar una 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 buena imagen ¿no? pienso que que la 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 voz como lo estaba planteando de ella es supremamente importante pero pues lógicamente deben haber otros factores adicionales como la presentación personal para poder generar esa esa opción de que haya credibilidad en lo que yo estoy diciendo y lógicamente pues que lo que yo hable sea con argumentos y con conocimiento ¿ven? eso es lo que nos está planteando ella entonces cuando nosotros nos encontramos no sé si ustedes hayan tenido o tengan eh ya la experiencia de de pronto hacer una entrevista o estar en procesos de selección ¿sí? pero uno se encuentra con una gran cantidad de candidatos con ciertas características para mí una entrevista comienza desde que la persona ingresa a la empresa ni siquiera es a la oficina sino cuando ingresa a la empresa entonces ahí todo eso uno tiene que tenerlo en cuenta desde el momento en que yo me levanto de mi escritorio como el como el entrevistador el psicólogo o la persona que hace la entrevista cuando yo me levanto y le abro la puerta desde ahí yo estoy empezando a calificar al candidato desde ahí o sea no es solamente cuando se sienta ahí frente a mí en el escritorio no tiene que ser en todo momento desde que ingresa hasta que se retira ¿cómo maneja el espacio? ¿cómo maneja su actitud? ¿cómo demuestra seguridad tranquilidad eso lo tiene que hacer yo como entrevistador lo tengo que estar observando a cada instante bien sigamos compartamos nuevamente la pantalla de lo que nos queda pendiente de lo que está hablando la señora que habíamos quedado donde decía que abriéramos la boca y nos introdujéramos los cuatro dedos para poder contar de uno a diez ¿recuerdan? ok entonces vamos a vamos a repetir ese trozo por favor escúchame en casa probad el antes y el después veréis de verdad os lo prometo que justo antes la voz suena muy apagada muy cerrada y de repente se oye todo fenomenal así que sencillamente haced esto antes de colocaros delante de un público hacer una presentación espérate espérate probad el antes y el después veréis vertical y vamos a contar del uno al diez conmigo muy bien perfecto muy guapos todos de verdad pero no lo hagáis con nadie delante hacedlo en casa probad el antes y el después veréis de verdad os lo prometo que justo antes la voz suena muy apagada muy cerrada y de repente se oye todo fenomenal así que sencillamente haced esto antes de colocaros delante de un público hacer una presentación o hablar en público en general perfecto vamos a nuestra última cualidad que es la duración la duración no es una cualidad acústica pero expresivamente es importante el que yo hable lento o el que yo hable rápido y si no vamos a comprobarlo voy a bajar la regleta aquí al lento la voz tiene una poderosa influencia y vamos a subirla al rápido la voz tiene una poderosa influencia bien ¿qué pensáis? para ser creíble ¿qué necesitamos? bueno pues si pensamos que una persona cuando está aburrida habla lento y en cambio si estoy súper animada hablo rápido pues bueno tenéis una idea los estudios que hemos realizado y otros muchos que hay en el mundo indican que una persona para ser percibida como creíble tiene que usar una velocidad tendente a rápida las personas que hablas un poquito más rápido de lo habitual son percibidas como más inteligentes como más dinámicas como más extrovertidas y ojo que he dicho un poquito más rápido de lo habitual no he dicho muy rápido porque si hablas muy rápido encima no te entiendo y además me pones muy nervioso no, no he dicho muy rápido he dicho tendente a rápido o un poquito más rápido que es lo que yo estoy haciendo ahora pero quizá el mejor consejo que os puedo dar en este sentido es que cambiéis la velocidad cuando uno habla lo más importante se dice lento lo que no es importante se dice rápido ese contraste es el que hará en el oyente que preste más atención de alguna manera y además le ayuda a comprender así que eso es importante pues bien ya tenemos nuestras cuatro cualidades vamos a suponer ahora y esta es una idea importante porque la voz no es solo una como se estaba diciendo es un conjunto es la combinación vamos a suponer ahora que nosotros quisiéramos expresar alegría bueno en realidad ya veis aquí que tenemos la combinación perfecta tenemos una intensidad alta tenemos un tono agudo tenemos un tinde abierto es decir sonreído la sonrisa es muy perceptible y una duración rápida y el resultado pues sería este la voz tiene una poderosa influencia bien vamos a suponer ahora que quisiéramos expresar tristeza que es todo lo contrario bueno pues en este caso lo que haríamos para empezar sería bajar la intensidad tendríamos que bajar el tono al grave tendríamos que cerrar la boca y además tendríamos que hablar lento y el resultado sería este la voz tiene una poderosa influencia bien y ahora os estaréis preguntando este es el kit de la cuestión ¿qué tengo que hacer para ser creíble? ya lo hemos ido viendo bueno pues tenemos que tener una intensidad enérgica como hemos dicho tenemos que tener un tono más bien grave con una entonación modulada necesitamos un timbre abierto y además una velocidad tendente a rápida y el resultado podría ser más o menos este la voz tiene una poderosa influencia bueno pues una vez que ya hemos colocado que tenemos aquí la combinación de la credibilidad vamos a ver si arreglamos ese mal comienzo que hemos tenido en esta presentación para conseguir un trabajo para convencer a un cliente para conquistar a nuestra pareja en definitiva para persuadir la voz es un factor decisivo espero que lo hayamos conseguido la voz es el instrumento más importante que tenéis para comunicar es el que tiene más influencia para que seáis percibidos como competentes y como creíbles yo espero que hoy sepáis un poco mejor cómo hacerlo muchas gracias por vuestra atención la pregunta es ¿ella nos persuadió? ¿fue creíble lo que ella nos dijo? ¿lo que ella nos explicó? ¿ustedes qué creen? no los escucho por favor yo considero que a lo largo de su exposición o sustentación como se le quiera llamar pues ella intentó abarcar como esos cuatro tips que ella mencionaba al final lo de la intensidad enérgica nunca se le escuchó de pronto aburrida o baja de ánimo siempre se le escuchó como clara lo que estaba diciendo tenía un tono con una entonación modulada nunca se le escuchó de pronto gritando salvo de pronto en los ejemplos un timbre abierto era bastante expresiva con su con su rostro en el momento de explicar cada de pronto cada cualidad de lo de la percepción de la voz y manejaba una velocidad pues yo creería que moderado o sea ni hablaba muy rápido ni muy despacio sino que le permitió no entender todo lo que ella estaba diciendo yo creería pues a mí sí me convenció de lo que ella estaba diciendo entonces tiene credibilidad todo lo que ella dijo lo creímos ¿por qué? pues porque lo argumentó lo explicó lo dijo de una manera pues como con mucha seguridad y ella lo planteaba ella lo planteaba cuando decía ¿cómo es mi presentación personal? ¿o cómo es mi timbre de voz? ¿o de qué manera yo me estoy refiriendo a cierto tema con un timbre de voz bajo una intensidad baja? ¿cómo es que yo lo estoy haciendo? y eso uno en los procesos de selección uno se da cuenta de eso yo no sé si ustedes lo han identificado o no pero cuando alguien no conoce el tema lo que hace es bajar la intensidad de la voz como que habla pasito como tratando de como de pasar por alto digamos alguna particularidad de un tema en particular valga la redundancia ¿por qué? porque la persona realmente no conoce el tema ¿verdad? y cuando sí lo conoce lo expresa con mucha seguridad lo expresa con muchos argumentos y se ve segura que era lo que necesitaba de eso nosotros nosotros si queremos convencer al expedizador si queremos mantener atentos al auditorio si queremos conquistar a una persona debemos utilizar todas estas características o cualidades que tiene la voz o que tenemos en la voz para que podamos impactar positivamente si no lo hacemos de esa manera seguramente puede existir aburrimiento monotonía falta de interés de las personas que están alrededor de nosotros por eso es importante este tema y por eso yo lo quería compartir con usted Johan David David Miguel te pidió un favor ¿ya le mandaste los datos a él? Johan si profe ya lo escribí en el chat listo gracias gracias entonces ahora permítanme vamos a continuar con nuestros temas permítanme ah bueno ok eso eso es lo que se había hablado ayer las ventajas del reclutamiento externo inversión incapacitación renueva y enriquece el recurso humano permite hacerse gente de gente de sangre nueva eso está estipulado por Chiavenato en el 2007 en sus libros de administración de recursos humanos bueno ya lo habíamos visto ahora nos vamos a centrar en esto la selección de personal cuando nosotros queremos conseguir algo cuando nosotros vamos a comprarnos que se yo un par de zapatillas de tenis como que buscamos vamos a un almacén miramos algunas que nos guste que nos sentamos cómodos que sean bonitas que estén acolchonadas que estén bien que nos que nos agrade entonces estamos en el proceso de selección de una zapatilla lo mismo le pasa a las señoritas cuando quieren de pronto comprar alguna prenda de vestir se toman su tiempo y se se centran en lo que les gusta como de qué color quieren esa prenda de vestir de qué textura el valor inclusive entonces ahí estamos hablando nosotros de que estamos tratando de elegir y siempre vamos a elegir lo que más nos gusta siempre vamos a escoger lo mejor porque eso es para nosotros porque queremos tener unas zapatillas unos tenis bastante cómodos ¿sí? bonito presentable y también tienen las mujeres el deseo de tener una prenda de vestir que las haga sentir también muy bien todo eso es la elección todo eso es decisiones todo eso es el manejo que se tiene en el talento humano también entonces cuando nosotros buscamos al personal que queremos que trabaje con nosotros en nuestra empresa que se encargue de cierto cargo estamos hablando de la selección del personal pero eso lógicamente lo tenemos que hacer de una manera organizada en donde cumplan los requisitos el candidato para poder nosotros seleccionarlo entonces allí como lo dice esta imagen que es una actividad organizada que una vez especificados los requisitos los que hablábamos nosotros en los días anteriores del análisis y la descripción del cargo estamos hablando de los requisitos y cualidades que han de reunir los candidatos para determinadas labores identifica y mide las cualidades actuales y potenciales las características de personalidad y ya vamos a mirar qué queremos decir con eso los intereses y las aspiraciones de los diversos participantes que buscan ocupar un puesto de trabajo eso es el proceso de selección de personal los métodos para la selección de personal especializados básicamente empleados administrativos aquí quiero centrarme un poco en este tema de la assessment center que es el centro de evaluación o el centro de medición como tal que se utilizan básicamente como una técnica en donde hacemos dinámicas de grupo en donde colocamos a los candidatos en ciertas en ciertos juegos de roles en donde le decimos usted ahorita es el gerente y usted tiene este problema que se le presentó diga usted cómo lo va a manejar entonces en el assessment center lo que se pretende hacer es de que nosotros veamos y analicemos y evaluemos las capacidades y los comportamientos de los candidatos en situaciones que se pueden presentar en una empresa entonces ese assessment center hoy día se trabaja permanentemente y sobre todo pues en empresas grandes porque el assessment center es que vamos a escoger no sé si en la misma empresa vamos a escoger el aula máxima o el salón de reuniones de la empresa o si contratamos o nos vamos para 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 un hotel cinco estrellas dependiendo de cómo cómo es la posibilidad económica de la organización de la empresa pero nos dedicamos un poco en hacer un assessment center supremamente completo ya lo vamos a ver más en detalle pero eso en última es lo que se pretende estudiar las capacidades y comportamientos de los candidatos y el headhunter es la actividad de selección mediante la búsqueda directa de ejecutivos que era lo que yo estaba mencionando ayer las bases del proceso de selección estamos hablando de una entrevista estamos hablando de pruebas de conocimientos o habilidades exámenes psicológicos exámenes de personalidad entrevista final por lo general en el proceso de selección no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia se hacen mínimo dos entrevistas con el psicólogo que hace la primera entrevista luego con el jefe inmediato y en algunas empresas con el gerente general con el fundador de la empresa algunas empresas no hacen algunas no pero por lo general son dos entrevistas que tienen que pasar los candidatos y cada persona va avanzando en este proceso va encaminándose a ese cuello de botella a ese filtro en donde van a ser se presentan muchos pero ya se va cerrando el cuello de botella y van quedando los que están cumpliendo con los requisitos al máximo que nos salen bueno quiero permítanme voy a dejar de compartir acá que darles lo que hablan permítanme hablando de las pruebas psicológicas de personalidad sobre todo voy a compartirles esta que se utiliza se utiliza muchísimo en la en la en la en la en la en la estamos hablando de características de personalidad acuérdense que en el análisis y la descripción del cargo uno lo que hace es determinar qué tipo de carácter qué tipo de personalidad necesitamos que ocupe este cargo una persona con qué características de personalidad y acá con esta con esta con este ejemplo que les quiero mostrar que se llama el 16 PF que traduce los 16 factores de personalidad este 5 es porque es la revisión última es como la más actual y cuando uno hace esta evaluación de la personalidad uno le entrega el cuadernillo al candidato le da una una hoja de respuestas el cuadernillo un lápiz y un borrador ¿sí? y se le explica qué es lo que tiene que hacer entonces se lee las inscripciones con él se le dice usted tiene que responder escoger entre porque es una es un cuestionario de personalidad de selección múltiple con tres respuestas que es siempre casi siempre o nunca digamos que ese es el estilo de respuesta o de de respuestas que tiene el 16 pero la persona tiene que rellenar o escoger según la pregunta se siente por ejemplo una pregunta es usted prefiere ir a una reunión social o a una obra de teatro ¿sí? entonces aquí dice siempre eh nunca eh o casi siempre ¿sí? entonces ahí están las opciones de respuesta entonces ¿cuáles son las características? miren acá tenemos por ejemplo el perfil el nombre la edad hay que colocar siempre esto eh varón o mujer eh fecha de aplicación eh a quien va dirigido para hombres y seres ¿cierto? y el responsable de la de la aplicación ese tema de la aplicación de pruebas psicológicas eh yo no sé si se los había mencionado pero lo tienen que realizar los psicólogos no sé si se los había comentado ¿me recuerdan? si no habíamos hablado o no ¿me recuerdan por favor? no, profe vale entonces eh ¿por qué tienen que hacerlo únicamente los psicólogos? cuando hablamos de pruebas de psicológicas psicotécnicas o de personalidad porque es que nosotros estamos eh preparados y nos dieron la eh formación eh a nivel de psicometría que es lo que estudia las pruebas psicotécnicas ¿sí? sabemos cómo calificarla cómo aplicarla cómo eh calificarla y cómo interpretarla ¿sí? si una persona que no es psicóloga y que no ha sido preparado para esto se pone a hacer esto está faltando a la ética porque no sabe cómo calificarlo y puede estar dando un informe totalmente erróneo falso y eso pues lógicamente le puede dañar una posibilidad de un trabajo a una persona porque alguien se puso a calificar algo que no sabe calificar ¿sí? o por el contrario se pone a y le da un visto bueno en esta prueba de personalidad y seleccionamos a un psicópata entonces realmente también es un riesgo altísimo que estamos seleccionando a alguien que no está cumpliendo los requisitos a nivel de su personalidad o a alguien que sí tenía esos requisitos le estamos diciendo que no al calificar una prueba erróneamente entonces ¿cuáles son los 16 factores de personalidad? acá están son estos los que están aquí que están desde la A hasta la N perdón hasta la O y el 1.2 y 3 y 4 digamos que estos son las escalas primarias de esta prueba de personalidad ¿qué es lo que evalúa? afabilidad la afabilidad de esta persona si es una persona que le gusta socializar o por el contrario es una persona que no le gusta aquí hay unos rangos en donde acá es el perfil en donde está en un rango bajo y en un rango alto y en donde ubica aquí está una puntuación directa y acá se pasa a una puntuación estándar que es la que nosotros colocamos acá ¿sí? por eso les digo que esto tiene una forma de calificarse muy en particular o sea no todo el mundo puede aplicar esta prueba de 16F ¿sí? de hecho el UARTEC que es la prueba proyectiva en donde le dicen a ustedes a partir de estos puntos usted dibuje lo que usted quiera no sé si se los han aplicado a ustedes pero el UARTEC esa es la fita de los ocho campos en donde uno le dice ¿cuál fue el que más le gustó? Escriba lo primero ¿cuál fue el que le pareció más difícil? Escriba lo de último ¿sí? entonces las pruebas de psicología tienen que aplicarse únicamente y exclusivamente por los psicólogos que están formados para ello ¿no? entonces acá hay una este razonamiento mide el coeficiente intelectual ¿sí? el CI entonces decimos que la persona que actúa en esto estaríamos diciendo que es una persona que tiene muy poca creatividad que tiene muy poca capacidad para solucionar problemas en ciertas cosas porque el CI para una persona que está en el campo puede cambiar para una persona que está en la ciudad los contextos también hacen que varíen un poco el coeficiente intelectual pero si ya consideramos que tiene cierto compromiso con la parte cognitiva la parte de análisis de pronto si tiene alguna dificultad cognitiva pero entonces acá imagínense ustedes sacar este perfil un continuo que va de 1 a 10 en donde estos que están puntuando acá están elevados digamos que la media estaría entre entre 35 y 75 y caramba y y acá nos va haciendo el perfil acá nos está haciendo el perfil entonces está el de estabilidad el de dominancia el de animación atención a las normas por ejemplo esto es muy importante es una persona que sí sigue normas o es una persona reductosa el atrevimiento pero este atrevimiento es como un atrevimiento pues como bien manejado porque puede tomar decisiones que sea osado para hacer las cosas que tome la iniciativa entonces de acuerdo a lo que estamos buscando en el cargo que es lo que nos sirve a nosotros bueno y acá y acá en estos últimos ¿sí? estas dimensiones globales si es introvertido o es extrovertido si tiene altos niveles de ansiedad o tiene bajos niveles de ansiedad si tiene una persona que es supremamente radical a eso se refiere la dureza o por el contrario es una persona que es muy flexible muy laxa y la independencia una persona que sabe tomar decisiones que no es dependiente de las demás personas que tiene la capacidad para tomar decisiones y el autocontrol entonces aquí está ubicado en cuánto estaría ubicado el candidato ¿sí? entonces dependiendo algunas veces es bueno que esté por acá o algunas veces es malo que esté por acá ¿sí? por ejemplo si estamos mirando lo de la ansiedad si está por acá los rasgos de ansiedad quiere decir que es una persona que sufre muchísimo porque sus niveles de ansiedad son muy elevados y eso la hace poner supremamente inacible por decir algo ¿sí? o si no tiene mucha ansiedad también es una persona que no le importa absolutamente nada entonces por eso los rangos que están acá son como la media que esperamos que la persona en algunos casos responda según el caso eso sería en cuanto a esta prueba de personalidad el 16PF venga que más hay acá ahora aquí están explicando cada uno de ellos la dominancia el concepto de dominancia que evalúa esta escala es entendido como el deseo de control sobre otros si necesitamos alguien que sea líder en cierta manera debemos de tener cierto tipo de dominancia no controlarlo de una manera inadecuada inadecuada perdón pero que sí sepamos de que esa persona es segura para para trabajar en equipo que puede liderar que puede asumir proyectos ¿por qué? porque tiene cierto tipo de control ¿sí? si alguien no tiene control sobre otros pues entonces todo el mundo lo va a manipular todo el mundo lo va a cuestionar porque no en últimas no termina convenciendo a su grupo ¿ven? entonces eso eso es importante en ese caso eso sería eso sería la prueba del 16PF ahora permítanme les voy a compartir otra antes de que nos saquen una plataforma que evalúa exactamente evalúa exactamente el coeficiente intelectual también me parece muy chévere esta prueba y es muy fácil de aplicar esto es de Riven Riven o matrices matrices proyectivas perdón el Riven esto el Riven se considera como un instrumento para medir la capacidad intelectual operacionalmente la tarea consiste en comparar formas y razonar por analogía independientemente de los conocimientos adquiridos esta prueba se le puede aplicar a desde los que digo yo que le digo yo siete años hasta los setenta años ¿sí? o sea lo importante es que la persona que está siendo evaluada sepa seguir instrucciones y entienda las instrucciones entonces es de Riven para evaluar su eficiencia intelectual este fue el que trabajó en ese setio de Riven Charles Spirman psicólogo inglés empleando el método del análisis factorial desarrolló la teoría bifactorial de la inteligencia ¿sí? considera que todas las habilidades del ser humano poseen un factor común a todas ellas que es el factor G y una que es el factor de inteligencia general y es un factor y un factor específico a cada una de ellas es el factor E entonces aquí vamos a mirar lo que pretende ¿no? las operaciones cognitivas lo que sucede en su propia mente autoconciencia introspección educación de correlatos bueno miremos lo que quiero que miremos es el antecedente de de este taller Riven obliga a poner en marcha el razonamiento analógico es como un razonamiento abstracto seguramente ustedes lo han lo han manejado en algunos momentos no este Riven sino el razonamiento abstracto para poder medir un poco el coeficiente intelectual características del Riven el tema de inteligencia no verbal permítame les leo de aplicación individual o colectiva porque se reúnen uno en un salón como es un cuadernillo también con una hoja de respuestas pero se entrego y puedo trabajar tanto de manera individual como de manera grupal donde el sujeto selecciona piezas faltantes de una serie de láminas impresas se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales de observación y razonamiento analógico para deducir el elemento faltante en la matriz o sea ustedes se pueden estar haciendo una idea de qué es lo que nos dice casi nunca se utiliza el límite de tiempo pero la aplicación dura como máximo 60 minutos de hecho si creo que hay que utilizar el tiempo de hecho cuando uno cuando yo lo he aplicado en las empresas uno dice a partir de ahora ustedes tienen 60 minutos ¿sí? y por lo general la gente no se demora 60 minutos ¿sí? y los que no alcanzan pues igual se les dice por favor ya dejen de responder porque se acabó el tiempo preferiblemente 60 por ser no verbal se aplica a cualquier persona independientemente de su idioma educación capacidad verbal incluso para las personas analfabetas e incluso para los tordos mudos pues lógicamente en el lenguaje de técnicas como tal por ser no manual puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado o capacidad motora o ser no cultural no interviene los conocimientos adquiridos por lo que el grado de escolaridad no es determinante para su aplicación las formas bueno acá es mira acá se aplica bueno aquí colocaron una edad muy alta preferible que aún no puede aplicarlo para niños 7, 8 años se puede aplicar pero lógicamente pues el nivel de pensamiento no va a ser tan concreto y lógicamente no responderían absolutamente todos bueno aquí este es mira se construye entre 1941 y 1947 costa de dos series entonces la idea es esta estas son las hojas aquí hay una secuencialidad y la persona tiene que elegir entre estas entre estas cuál es la que diría acá ok bueno nos va a sacar la plataforma otra vez mirenla aquí está entonces la persona simplemente en la baja respuesta tiene que elegir cuál es cuál es el objetivo del T estimar la capacidad intelectual capacidad de edición de relación bueno ya ahorita nos volvemos a ver muchachos en el último corte para que terminemos el tema del proceso de selección vale profe no 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 no